Música Wilfredo Hernández le da la bienvenida a este espacio informativo de la Tribuna TV A continuación los titulares Altas temperaturas hasta de 38 grados en la zona central y 42 grados en la parte sur agobian a los hondureños En el día de la solidaridad discapacitados piden empleo y reformas para salir adelante con sus familias Diputados del Congreso Nacional se unirán en bloque para lograr una prórroga en la facturación electrónica que mantiene enfrentados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Empresarios La bruma intensa y el humo han incrementado las enfermedades respiratorias en los últimos días Muchos pacientes de hospitales presentan reactivación de sus alergias nasales en tanto otros padecen molestias en sus gargantas, pulmones y bronquios El Servicio Meteorológico Nacional confirma altas temperaturas de hasta 38 grados en la zona central y 42 grados en la parte sur del país Efectivamente si se ven temperaturas más cálidas Esperamos de que esto vaya cambiando y cada año, con cada año vamos a ver condiciones un poco más fuertes producto de lo que es el cambio climático y el impacto en nuestro país recordemos de que nosotros estamos perdiendo muchas hectáreas de bosque año con año debido a los incendios forestales y estaríamos teniendo, reitero, temperaturas más altas, efectos de invernadero un poco más alto y obviamente estaríamos a su vez teniendo menos recursos de agua El exdirector del Instituto Técnico Honduras, Nelson Calix, presenta un recurso de apelación tras ser separado de su cargo Yo estoy exigiendo esencialmente la nulidad de todo lo actuado que se anule el procedimiento, que se anule la resolución, que se anule, que se dicte otra resolución en la cual se me restituyen los derechos e igualmente que se queden sin valor y efecto los acuerdos de sanción por un año que me fueron emitidos El gobierno de Honduras intervino este día a los centros de internamiento de menores y fractores a nivel nacional La medida tiene como finalidad garantizar a los adolescentes recluidos el respeto a sus derechos humanos mientras cumplen sus condenas La intervención estará bajo la supervisión de una comitiva dirigida por el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo Cardona Conozca el tipo de cambio del empire en función del dólar y del euro Y en el Día de la Solidaridad, Discapacitados realizan diferentes actividades orientadas a garantizar el empleo y algunas reformas de la Ley de Discapacidad en Honduras Pretendemos presentar las reformas que estamos trabajando nosotros de Ley 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para la Persona con Discapacidad con la Secretaría de Estado Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la indiferencia en empresas para no dar empleo a discapacitados De que la empresa privada no está socializada o no tiene la voluntad social para poder cumplir la contratación de personas con discapacidad De hecho, a mi compañero Jorge hemos analizado de que se aduce las empresas privadas de que no existe un reglamento Estadísticas confirman un aumento de hondureños con discapacidad a nivel nacional Pues anda alrededor de 1.200.000 personas con discapacidad en todo el país Ah, claro, hablando de diferentes discapacidades ¿Verdad? Porque discapacidad no solo es lo que se ve como en el caso de mi persona que soy una persona cuadrapléjica que usa una silla de ruedas que es una discapacidad evidente o una discapacidad como la del compañero Jorge Corea ¿Verdad? Que es no vidente y que también es muy... está a simple vista Diputados del Congreso Nacional se unirán en bloque para lograr una prórroga en la facturación electrónica que mantiene enfrentados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Empresarios Se van a ver afectados aproximadamente 700.000 empresarios Lo que yo he escuchado de parte de los otros diputados es que hay la disposición de retomar el tema Yo no estuve la semana pasada por razones de salud de que se va a retomar el tema y si es necesario presentar una reforma a la ley del impuesto sobre la renta lo vamos a hacer pues que nuestro deber es proteger a esa gran mayoría de la población Microempresarios piden mayor flexibilidad por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos No solamente sugerimos flexibilizar las sanciones sino también por lo menos poner un escritorio en cada una de las alcaldías municipales de los 298 municipios del país en vista de que la DEI no tiene oficinas en estos 298 municipios y poner a una persona por lo menos capacitada para capacitar a la gente de negocios de cada municipio con operaciones grabables arriba de los 250.000 empiras que estipula la ley Mientras la Empresa Nacional de Arte Gráfica se empieza a imprimir talonarios en forma gratuita para que los comerciantes y microempresarios procedan al pago de sus tributos Pues ellos ya pueden apersonarse a las instalaciones y a partir de mañana creo que ya van a estar más organizados el personal de la DEI dentro de las instalaciones El capitán del barco que naufragó en el Mediterráneo con 800 migrantes a bordo es el responsable de la tragedia por sobrecargar la nave La Noticia Internacional en la Tribuna TV La Fiscalía Italiana señala al capitán del barco que naufragó en el Mediterráneo con centenares de migrantes a bordo como culpable de la tragedia Se trata de un tunecino de 27 años que sobrecargó la nave de 20 metros de eslora Además fue incapaz de maniobrar para abordar el carguero que acudió en su ayuda El balance oficial de la tragedia es de 24 muertos y 28 supervivientes Sin embargo según organizaciones humanitarias el número de desaparecidos suma unos 800 Aún conmocionados y exhaustos los supervivientes llegaron a Sicilia donde les esperaban con mensajes de apoyo manifestantes muy críticos con las políticas migratorias europeas Más de 1.750 personas perdieron la vida en el Mediterráneo en lo que va de año 30 veces más que el mismo periodo de 2014 Este jueves los dirigentes europeos se reunirán en Bruselas en una cumbre extraordinaria para tomar medidas al respecto Nunca antes un tren en el mundo había hecho lo que este prototipo japonés Según la compañía Central Japan Railways este tren de levitación magnética alcanzó los 603 kilómetros por hora La cifra equivale a unos 10 kilómetros por minuto y 170 metros por segundo El objetivo de la prueba era comprobar la estabilidad de este medio de transporte Japón construye en estos momentos una nueva línea de tren magnético que está previsto en tren funcionamiento en 2027 uniendo la ciudad de Tokio y la de Nagoya en el centro del país Una vez en marcha circulará unos 500 kilómetros por hora para cubrir una distancia de casi 300 kilómetros en tan solo 40 minutos Y gracias por haber estado con nosotros Síganos a través de Twitter y a través de Facebook Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!